Sarandonga Me llamaban Tomás, cuando yo tenía dinero Me llamaban Tomás, como ahora ya no lo tengo Ay, me llaman Tomás Camal Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Un arroz con bacalao Sarandonga En lo alto del puerto Sarandonga De mañana es domingo Sarandonga 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 Yo ya me gastar Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Y luego avise la gente prima Come bobería Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Un arroz con bacalao Sarandonga En lo alto del puerto Sarandonga De mañana es domingo Sarandonga Cuchibili cuchibili Sarandonga Cuchibili cuchibili Sarandonga Sarandonga Cuchibili cuchibili Sarandonga Óyeme cantar Los gritanos y los vallos, en gracia se dan la mano Con alegría me cante, nos queremos como hermanos Unos nos tiran de frente y otros nos tiran de lado Pero la rumba es la madre y ay ay, como les cantamos Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, de mañana el tópico Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, óyeme cantar Esta vida hay que beberla En sorbitos de cristal Esta vida hay que beberla En sorbitos de cristal Un sorbitos por los otros y otros Por lo que no están Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, de mañana el tópico Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, óyeme cantar Sarandonga, lo vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, de mañana el domingo Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, cuchibili cuchibili Sarandonga, óyeme cantar Saratoga, óyeme cantar